La neurología se caracteriza por una correlación precisa entre los signos y síntomas que presenta el paciente y las estructuras anatómicas dañadas, de manera que la historia clínica, con una correcta exploración neurológica, sigue siendo la base del diagnóstico. Una forma práctica de recordar la anatomía del sistema nervioso central es dividiéndolo en diferentes regiones, por ejemplo hemisferios, diencefalo, ganglios de la base y troncoencéfalo. En cada hemisferio se distinguen la corteza cerebral o sustancia gris de unos 2 o 3 milímetros de espesor. Presenta numerosos pliegues que forman las circunvoluciones cerebrales, surcos y fisuras y delimitan áreas con funciones determinadas divididas en cuatro lóbulos, que se denominan frontal, parietal, temporal y occipital. Los lóbulos frontal y parietal están separados por la fisura de Rolando. La fisura parieto-occipital separa el lóbulo parietal del occipital y el lóbulo temporal se encuentra por debajo de la cápsula blanca formada por sistemas de fibras que conectan entre sí diferentes puntos de la corteza cerebral o la corteza con los distintos núcleos del neuroeje formando la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Cuerpo calloso formado por fibras que interconectan ambos hemisferios. El diencefalo contiene dos regiones muy importantes, el tálamo, una masa hemisférica de sustancia gris en la zona medial del cerebro. Es el centro de integración de las señales sensoriales en su camino hacia la corteza. Y el hipotálamo, encargado de la regulación de las funciones viscerales, homeostasis, ciclo sueño-vigilia y control endocrino. Los ganglios de la base son los núcleos grises del cerebro. Son formaciones de sustancia gris situadas en la proximidad de la base del cerebro. Son el núcleo caudado, putamen y pálido. Estos dos últimos constituyen juntos el núcleo lenticular. Entre estos núcleos se encuentran interpuestas dos láminas de sustancia blanca llamadas cápsula interna y cápsula externa. El tronco del encéfalo está dividido anatómicamente en mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En el mesencéfalo podemos encontrar los núcleos de los pares craneales tercero y cuarto, además de los tubérculos cuadrigéminos, el núcleo rojo y la sustancia negra. En la protuberancia o puente se localizan los núcleos de los pares craneales quinto motor, sexto, séptimo y octavo, y los pedúnculos cerebelosos medios que conectan el tronco del encéfalo con el cerebelo. Y finalmente en el bulbo raquídeo podemos localizar los núcleos de los pares craneales noveno, décimo, undécimo y décimo segundo, así como los centros de control de las funciones cardíacas, vasoconstrictoras y respiratorias y otras actividades reflejas como el vómito. Las funciones superiores son acciones exclusivas de la corteza cerebral. Su deterioro se manifiesta con la presencia de dificultad para hablar, leer o realizar actividades motoras complejas, es decir, lo que conocemos como afasia, agnosia o apraxia. Recuerda que aproximadamente el 90% de la población es diestra. De ellos, más del 99% presentan una fuerte dominancia hemisférica izquierda para las funciones lingüísticas. Por ello en pacientes diestros solamente las lesiones hemisféricas izquierdas causarán afasia. Las personas zurdas presentan un patrón de dominancia hemisférica distinto, de forma que las funciones lingüísticas se encuentran representadas en ambos hemisferios. En ellos, lesiones en cualquier hemisferio darán lugar a afasia, que son menos severas que las que aparecen con las mismas lesiones en pacientes diestros. La afasia es una pérdida o deterioro del lenguaje causado por daño cerebral, con integridad de las estructuras neuromusculares formadoras del mismo. Responde a lesiones hemisféricas izquierdas en pacientes diestros. El área anterior del lenguaje está relacionada con la producción lingüística. Corresponde al área 44 de Brodmann y se conoce como área de Broca. El área posterior del lenguaje, tradicionalmente referido como área de Wernicke, es el área cortical relacionada con la comprensión del lenguaje hablado. Podemos distinguir cinco tipos de afasia. Afasia de Broca o motora. Afasia de Wernicke o sensitiva. Afasia de conducción. Afasia transcortical motora. Y afasia transcortical sensitiva, que corresponden a lesiones en distintas áreas cerebrales. Estos cinco tipos de afasia se diferencian atendiendo a los conceptos de comprensión, fluencia, nominación y repetición. Los pacientes con afasia de Broca presentan incapacidad para emitir lenguaje, tanto hablado como escrito, con comprensión conservada. Se produce por lesión en el área de Broca, en el lóbulo frontal dominante, y puede ser aislada, o bien asociar hemiparesia derecha u otros signos de lesión frontal. Además de depresión o frustración al ser conscientes de su déficit. El pronóstico de recuperación es generalmente más favorable que en aquellos con afasia global. Las afasias de Wernicke no suelen asociar otras focalidades neurológicas. Los pacientes no comprenden y a su vez presentan aumento de la afluencia, incluso verborrea, con abundantes parafasias. No son conscientes de su problema lingüístico, tienen peor pronóstico de recuperación, aun con terapia intensiva. La afasia de conducción puede darse con dos tipos de lesiones. La localizada a nivel del girus supramarginalis y fascículo arcuato, y la que afecta a la ínsula, córtex, auditivo adyacente y sustancia blanca subyacente. La comprensión está conservada, pero el paciente presenta dificultad para nominar y repetir, con lenguaje fluente y abundantes parafasias. Las afasias transcorticales se caracterizan por conservar la capacidad de repetición. Se producen por infartos extensos en las zonas de vascularización, fronteras de las grandes arterias cerebrales. Las causas más frecuentes de afasias transcorticales son anoxia secundaria, aparada cardiorrespiratoria, obstrucción o estenosis significativa de la arteria carótida, intoxicación por monóxido de carbono o demencia. La afasia global es la forma más severa y frecuente de afasia secundaria a grandes lesiones que afectan las áreas anteriores y posteriores del lenguaje y asocian déficits motores severos. Tales lesiones suelen responder a oclusiones de la arteria carótida interna o arteria cerebral media-izquierda en su origen. El pronóstico de recuperación es malo. La agnosia es la incapacidad para reconocer un estímulo visual, táctil o auditivo cuando no hay alteración en la comprensión ni defectos en las sensibilidades primarias visuales, sensitivas o auditivas. La agnosia visual se define como la incapacidad para conocer los objetos o estímulos que se presentan en el campo visual de un paciente alerta, atento, no disfásico y con una percepción visual normal. Una variante es la prosopagnosia o incapacidad para reconocer rostros humanos previamente conocidos o aprender nuevos. La simultanagnosia es la incapacidad para percibir dos estímulos de forma simultánea. Ambas responden a lesiones occipitales bilaterales en las áreas de asociación. La agnosia táctil es, análogamente a la visual, la incapacidad para reconocer el significado de estímulos táctiles cuando la sensibilidad táctil primaria es normal y en un paciente alerta y no disfásico. El paciente será incapaz de reconocer un objeto por el tacto con ojos cerrados, aunque sí describirá sus características de forma, tamaño o consistencia. Es la asterognosia, que habitualmente responde a lesiones en la porción anterior del lóbulo parietal contralateral. La atopognosia es la imposibilidad para localizar un estímulo táctil. Y la agrafoestesia es la incapacidad para reconocer una determinada figura trazada sobre la superficie corporal. Otras formas de agnosia son la asomatognosia, o falta de reconocimiento de partes del cuerpo como propias, generalmente, hemicuerpo izquierdo, y la anosognosia, o incapacidad para reconocer su enfermedad. En estos casos el paciente no reconoce su hemiparesia, u otro defecto neurológico que acontece. Ambas suelen responder a lesiones parietales no dominantes, aunque también pueden observarse en lesiones izquierdas. La apraxia es la incapacidad para llevar a cabo actos motores ante un orden verbal o imitación en un paciente con una adecuada comprensión y sin déficits motores o sensitivos primarios que interfieran con el desarrollo del movimiento. Se distinguen básicamente los siguientes tipos de apraxia. Apraxia ideomotora. Es el tipo más común de apraxia. Consiste en la incapacidad para desarrollar un acto motor previamente aprendido en respuesta a una orden verbal. Aparece con lesiones en áreas frontales y parietales izquierdas. Apraxia ideatoria. Es la incapacidad para llevar a cabo una secuencia ordenada de actos motores, por ejemplo, encender un cigarrillo, a pesar de poder realizar cada acto por separado de forma correcta. Puede observarse en demencia tipo Alzheimer y en estados confusionales. Apraxia constructiva. Es la incapacidad para dibujar o construir figuras o formas bi- o tridimensionales. Aparece más frecuentemente con lesiones hemisféricas derechas. Los pacientes con lesiones derechas pierden las relaciones espaciales entre las distintas partes del modelo y aquellos con lesiones izquierdas lo simplifican notablemente. La apraxia del vestido es la incapacidad del paciente para vestirse de forma correcta cuando se le entrega las distintas piezas del vestuario. Se ve más frecuentemente en lesiones parietoccipitales derechas o bilaterales. Un tipo especial es la apraxia de la marcha, en donde el paciente en posición bípeda no es capaz de iniciar la deambulación por haber perdido los patrones motores aprendidos para caminar. Sin embargo, en decúbito puede realizar la dinámica de deambulación. Característicamente aparece en la hidrocefalia normotensiva, junto a incontinencia urinaria y demencia, y en lesiones frontales bilaterales. La función motora está sometida a un control muy estrecho en el que intervienen distintas partes del sistema nervioso central. Entre ellas es necesario mencionar a la corteza motora, los ganglios basales, el cerebelo y la médula espinal. Las neuronas de la corteza motora primaria, conocida como área 4 de Brodmann, las neuronas de las áreas prefrontal y suplementaria, emiten axones para el sistema piramidal. Este sistema está formado por dos tractos principales, el haz córtico espinal y el haz córtico nuclear o fascículo geniculado. Ambos están compuestos por dos neuronas motoras, la primera motoneurona que se origina en la corteza y cuyas fibras descienden por la cápsula interna hasta el hasta anterior de la médula o hasta los núcleos motores de los pares craneales respectivamente, y la segunda motoneurona que se extiende hasta la fibra muscular. El fascículo geniculado recibe este nombre por su situación en la rodilla de la cápsula interna y se encarga del control voluntario de la musculatura inervada por los pares craneales. El haz córtico espinal discurre por el brazo posterior de la cápsula interna y a su vez pueden diferenciarse dos tractos a partir del vulvo raquídeo. La vía córtico espinal lateral o cruzado que discurre por la región dorsal del cordón lateral de la médula y la vía córtico espinal anterior es una vía no cruzada que discurre por la región medial del cordón anterior. Sus axones terminan en la musculatura axial. En el extremo distal del axón de la segunda motoneurona se encuentra un área altamente especializada que permite la unión del tejido nervioso con el músculo estriado, conocida como la placa motora. La acetilcolina es el neurotransmisor empleado en la placa motora. Se sintetiza en el citosol de la segunda motoneurona y se almacena en vesículas en el terminal presináptico. En reposo se liberan espontáneamente pequeñas cantidades dando lugar a potenciales de placa en miniatura. Cuando un potencial de acción recorre el axón y alcanza la terminación presináptica la despolariza abriéndose canales de calcio regulados por voltaje y entrando grandes cantidades de dicho ión a la terminación. El calcio atrae vesículas de acetilcolina y provoca su exocitosis. La acetilcolina se une a sus receptores situados en la membrana muscular subyacente a la terminación axonal y cuya estructura es la de canales iónicos. Tras la apertura de los canales hay un cambio local en el potencial denominado potencial de placa motora que se transmite a la fibra muscular generando un potencial de acción muscular y la contracción muscular. La acetilcolina desaparece con rapidez de la hendidura sináptica por la presencia de la enzima acetilcolinesterasa. El cerebelo forma parte de la vía motora indirecta, no consciente, reciben estímulos corticales y modulan la función del tracto piramidal a través del tálamo. Es un sistema complejo y multisináptico. Básicamente el cerebelo ayuda a secuenciar las actividades motoras y a efectuar las adaptaciones correctoras de estas actividades según se realizan. Además interviene la regulación de la postura y del equilibrio. Los ganglios basales también forman parte de la vía motora indirecta, no consciente, reciben estímulos corticales y modulan la función del tracto piramidal. Los ganglios basales contribuyen a planificar y regular los patrones complejos de movimiento muscular mediante el control de la intensidad relativa de movimientos, de la dirección y de la secuencia de movimientos necesarios. Observa en el gráfico la gran complejidad de neurotransmisores que interactúan entre ellos. Las parálisis pueden derivar de lesiones de la vía piramidal a nivel córtico espinal o córtico vulvar. Primera motoneurona. Lesiones de la motoneurona del asta anterior medular y de los núcleos motores troncoencefálicos. Segunda motoneurona. Lesiones del nervio periférico. Lesiones de la placa neuromuscular y miopatías. Recuerda que la vía piramidal se cruza en tronco cerebral, por lo que las lesiones corticales y mesencefálicas se manifiestan por déficits contralaterales, mientras que las lesiones vulvares y medulares son ipsilaterales. Las lesiones de primera motoneurona pueden encontrarse en la corteza cerebral, sustancia blanca subcortical, cápsula interna, vía piramidal, tronco encéfalo o en la médula. En las lesiones corticales la distribución del déficit motor más común es la hemiparesia, facio-bráquio-crural, contralateral a la lesión. Las lesiones troncoencefálicas asocian a la hemiparesia contralateral clínica de pares craneales del lado de la lesión. Las lesiones medulares cursan con paraparesia o tetraparesia. Las lesiones de primera motoneurona producen parálisis de amplios grupos musculares sin afectar nunca a músculos individuales. No suelen cursar con amiotrofia importante salvo la derivada del desuso en fases muy evolucionadas. No hay fasciculaciones ni fibrilaciones. Los reflejos miotáticos están exaltados y la respuesta cutáneo-plantar es extensora, es decir, hay signo de Babinski. Hay un aumento del tono muscular en hoja de navaja, consistente en una mayor resistencia a la movilización pasiva de los miembros máxima al iniciar el desplazamiento y que cede progresivamente. Las lesiones de segunda motoneurona producen parálisis que puede afectar a pequeños grupos musculares e incluso músculos aislados. Cursa con amiotrofia importante, fasciculaciones y fibrilaciones. El tono muscular está disminuido y los reflejos miotáticos son hipoactivos o ausentes. La respuesta cutáneo-plantar es flexora. La clínica de segunda motoneurona no acompañada de trastornos sensitivos habla a favor de lesión central, por ejemplo, en la forma de atrofia muscular espinal de la ELA. La asociación de trastornos sensitivos apunta a lesión del nervio periférico. En la siguiente tabla puedes repasar los conceptos más importantes de las lesiones de primera o segunda motoneurona. Recuerda que para el MIR no sólo debes saber si la lesión es de primera o segunda motoneurona, sino que además debes localizar la lesión. Considera también si hay síntomas no motores asociados para orientar el diagnóstico. Primera motoneurona más afasia, igual corteza motora. Primera motoneurona más pares craneales contralaterales, síndromes cruzados, igual tronco del encéfalo. Segunda motoneurona aislada, igual médula o raíz motora. Segunda motoneurona más déficit sensitivo, igual nervio periférico. Primera motoneurona más segunda motoneurona, igual esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Los estímulos del cuerpo se detectan en los diversos receptores especializados como los corpúsculos de Pacini, de Meissner, terminaciones de Ruffini, amielínicas, entre otras. Y llegan a la médula por las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Desde allí pueden seguir fundamentalmente dos vías. El sistema columna dorsal, lemniscomedial. Suben por las columnas posteriores de la médula haciendo su primera sinapsis en los núcleos vulvares de Gol y Burdach, y cruzando a nivel del vulvo al lado opuesto, formando el lemniscomedial y acabando en el tálamo. Conducen impulsos llamados epicríticos o de discriminación fina y vibratoria. Es una vía de conducción muy rápida y presenta un alto grado de orientación espacial con respecto al origen del estímulo. El sistema anterolateral. Tiene su primera sinapsis en las astas dorsales de la sustancia gris medular, y tras cruzar al lado opuesto de la médula, asciende por las columnas blancas anteriores y laterales, fascículo, espino, talámico lateral, para terminar en todos los niveles del tronco, y también en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Es un sistema más lento, con menor grado de orientación espacial. La sensibilidad que conduce se denomina protopática, con capacidad de diversas modalidades, dolor, temperatura y sensaciones de tacto grosero. La distribución de los déficits sensoriales es indicativa de la localización lesional dentro del sistema nervioso. La aparición de hipoestesia, disestesias y parestesias a nivel distal en miembros, con distribución en guante y calcetín, es indicativa de polineuropatía. Cuando aparece un déficit, generalmente un nivel suspendido, para la sensibilidad dolorosa y térmica, con conservación de la táctil y proprioceptiva, se habla de déficit disociado de la sensibilidad. Es típico de lesiones centromedulares, siringomielía, pero también puede aparecer en algunas formas de polineuropatía, leprosa, amiloide, diabética y neuropatía sensitiva hereditaria. Las lesiones talámicas afectan a todas las sensibilidades del hemicuerpo contralateral, incluidas las de la cara. A veces estas lesiones talámicas evolucionan para producir un cuadro de dolor o hiperpatía en el hemicuerpo afecto. Síndrome de Dejerín Roushi. Las lesiones corticales parietales o de las proyecciones tálamocorticales producen una afectación de las denominadas sensibilidades combinadas con conservación relativa de las primarias, tacto, dolor y temperatura. Hay pérdida de la discriminación entre dos puntos, atopognosia, extinción parietal. Frente a doble estimulación simultánea en áreas corporales simétricas, no se percibe la del lado afecto, generalmente el hemicuerpo izquierdo, ya que responden a lesiones parietales derechas. Agrafoestesia y astereognosia. Definimos ataxia como todo trastorno de la coordinación que sin debilidad motora y en ausencia de apraxia, altera la dirección y amplitud del movimiento voluntario, la postura y el equilibrio. Los sistemas neurológicos implicados en la coordinación motora son fundamentalmente cuatro. Uno, sistema de la sensibilidad propioceptiva consciente. Dos, sistema de la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Tres, cerebelo. Y cuatro, sistema vestibular. El cerebelo participa en la coordinación automática del movimiento, regulación del tono muscular y el mantenimiento del equilibrio. El sistema vestibular está implicado en el mantenimiento del equilibrio, tono muscular y orientación en el espacio. Las aceleraciones lineales son registradas por las máculas de utrículo y sáculo y las aceleraciones angulares por las crestas ampularis de los canales semicirculares. Atendiendo a los distintos sistemas neuronales descritos previamente podemos diferenciar tres tipos sindrómicos de ataxia. Ataxia sensitiva, ataxia cerebelosa y ataxia o desequilibrio vestibular. La ataxia sensitiva se produce como consecuencia de trastornos que afectan a la vía proprioceptiva consciente a nivel de nervio periférico, raíces posteriores, cordones posteriores o lemnisco medial en el tronco encefálico. Rara vez lesiones talámicas o parietales producen emiataxia sensitiva contralateral. Afecta predominantemente a la marcha y miembros inferiores de forma simétrica. Es característica de la ataxia sensitiva la ausencia de vértigo, nistagmo o disartria y prácticamente diagnóstico el claro empeoramiento cuando el paciente cierra los ojos o ejecuta movimientos en situaciones con escasa luminosidad. En posición bípeda, con ojos abiertos hay un aumento de la base de sustentación y el paciente puede llegar a caer si cierra los ojos, lo que se conoce como signo de Romberg. La ataxia cerebelosa puede afectar a la bipedestación, marcha y miembros y a diferencia de la ataxia sensitiva persiste aún con ayuda visual y no se agrava tan intensamente con el cierre de los ojos. Asocia hipotonía, disartria, temblor cinético y nistagmo. La ataxia vestibular o desequilibrio vestibular se caracteriza por un trastorno del equilibrio durante la bipedestación y marcha, sin incoordinación en los movimientos de los miembros cuando el paciente es explorado en decúbito. El vértigo y el nistagmo están típicamente asociados y no hay disartria. La ataxia cerebelosa resulta de la combinación en distinto grado de cuatro componentes. Dismetría o trastorno en la amplitud del movimiento, asinergia o trastorno en la combinación de los movimientos elementales que componen una acción, disdiadococinesia o alteración en la velocidad y coordinación con que se llevan a cabo movimientos alternantes rápidos, discronometría o trastorno en la velocidad de inicio y terminación de un movimiento. Se distinguen dos síndromes cerebelosos, el síndrome vermiano caracterizado por ataxia de la marcha y escasa o nula ataxia de miembros con infrecuente presencia de hipotonía, nistagmo, disartria o temblor. Es característico de la degeneración cerebelosa alcohólica y del meduloblastoma en niños. Y el síndrome hemisférico que cursa con ataxia de los miembros ipsilaterales a la lesión y asocia hipotonía, disartria, nistagmo y temblor. El síndrome vertiginoso periférico se caracteriza por vértigo o sensación de giro de objetos generalmente influenciable, con los movimientos cefálicos y de corta duración, síntomas vegetativos intensos, acúfenos e hipoacusia unilateral. Hay nistagmo espontáneo, horizonte rotatorio hacia un lado de la mirada e inhibido por la fijación visual. La desviación en el test de Romberg y en la marcha es en la misma dirección y coincide con la dirección del componente lento del nistagmo. El síndrome vestibular central se caracteriza por la disarmonía de las respuestas y a menudo es incompleto, es decir, no se asocia a todos los componentes. El vértigo no se influencia tan marcadamente con los movimientos de la cabeza. Su intensidad es menos pronunciada que el trastorno del equilibrio. Los síntomas vegetativos son moderados, no hay hipoacusia ni acúfenos. La inclinación durante la marcha no coincide con la dirección del componente lento del nistagmo, ni con la dirección de caída en el test de Romberg. Además es frecuente la coexistencia de otros signos o síntomas de disfunción neurológica troncoencefálica. Recuerda que los lóbulos frontal y parietal están separados por la cisura de Rolando. La cisura parieto-occipital separa el lóbulo parietal del occipital y el lóbulo temporal se encuentra por debajo de la cisura de Silvio. En el lóbulo frontal se encuentran las áreas motoras y promotoras, específicamente relacionadas con los movimientos voluntarios, y su lesión produce parálisis espástica, contralateral, por daño en la primera motoneurona. En el lóbulo frontal se sitúa un centro de la mirada conjugada. Su lesión produce desviación oculocefálica conjugada hacia el lado de la lesión. Sin embargo, su irritación, crisis comiciales, desvía los ojos y la cabeza hacia el lado opuesto. La lesión del área motora suplementaria dominante inicialmente produce mutismo, para posteriormente evolucionar a afasia motora trascortical. Cuando se afecta el área de Broca, aparece la afasia motora o no fluente. Lesiones más amplias en esta zona conducen al desarrollo de agrafia y apraxia bucolinguo facial. La afectación bilateral de las áreas frontales, mediales, parasagitales, conduce a un cuadro de apraxia de la marcha e incontinencia urinaria. Las áreas prefrontales tienen una función menos específica. Su lesión se ha relacionado con una ausencia de iniciativa y espontaneidad, disminución de las relaciones interpersonales, cambios en la personalidad y ligero deterioro intelectual, con ausencia de atención y concentración e incapacidad para analizar los problemas. Las lesiones del lóbulo parietal generan alteraciones sensitivas que incluyen astereognosia, atopognosia, pérdida de la discriminación entre dos puntos, extinción parietal, anosognosia y asomatognosia. El defecto campimétrico por lesión parietal es una hemianopsia homónima contralateral incongruente con claro predominio en los campos inferiores, es decir, una cuadrantanopsia homónima inferior por afectación de las radiaciones ópticas superiores. La apraxia constructiva y la del vestido, así como la anosognosia y la negligencia hemicorporal, se observan más frecuentemente con lesiones parietales derechas, aunque también pueden aparecer en lesiones izquierdas. La lesión del lóbulo parietal dominante conduce a la aparición de alexia, síndrome de Herzmann, astereognosia bimanual y apraxia ideatoria e idiomotora. Las lesiones del lóbulo temporal dominante producen cuadrantanopsia homónima superior por afectación de las radiaciones ópticas inferiores, afasia de Wernicke o fluente, amusia y alteración en el aprendizaje del material verbal presentado por vía auditiva. La lesión del lóbulo temporal no dominante produce el mismo defecto campimétrico, alteración en las relaciones espaciales, deterioran el aprendizaje del material no verbal presentado por vía visual y una incapacidad para reconocer melodías. La lesión de cualquiera de los lóbulos temporales puede dar lugar a alucinaciones e ilusiones auditivas y comportamiento psicótico con agresividad. La afectación temporal bilateral puede conducir a un síndrome amnésico de Korsakoff, síndrome de Kluber-Buzzi y sordera cortical. La lesión unilateral del lóbulo occipital produce una hemianopsia homónima contralateral congruente con respecto de la visión macular y puede cursar con alucinaciones visuales elementales. Cuando se afecta el lóbulo dominante asocia además agnosia para los objetos. La afectación del lóbulo occipital no dominante da lugar a metamorfopsia, anestesia visual, polinopsia y pérdida de la memoria topográfica y orientación visual. La afectación occipital bilateral produce ceguera cortical por afectación de las áreas visuales primarias. Estos pacientes en ocasiones presentan el síndrome de Balint, que asocia apraxia óptica, ataxia óptica y simultanagnosia.